Ya ando por acá, miren chicos, haciendo el cafecito desde tempranito. ¿Qué hora es? Bueno, van a ser las 8. Pero me estoy haciendo ya mi cafecito para llevármelo. Y bueno, ya saben para dónde vamos. Les dije ayer, vamos a ir a Inverance a ver lo del piso. Espero tengan algo chévere ellos allá. Yo me había traído otro, en la foto pudieron ver, pero el otro era muy muy amarillo. Entonces aquí ahorita tengo otro que también me parece extremadamente amarillo. Entonces pues nada, vamos a ver qué encontramos. Me voy ya. Estoy pensando si llevarme mi pancito o llevarme un banana bread. Yo creo que un banana bread. Y me llevo por ahí alguna chuchería porque la maneja está larga y pues si me da ambrita o algo así, pues tengo alguna chuchería. Pero bueno, me voy a hacer mi cafecito frío, le voy a echar mi creamer, la leche, me agarro un banana bread y nos vamos. También las invitaciones, chicos, se supone que están listas. Pero yo creo, yo quería ir a buscarlas hoy, pero no quiero estar así como que ir a buscarlo y no darle como el amor, el tiempo de chequearlos. Entonces no, voy a ir a Inverance y cuando nos regresemos, si me da tiempo y si está abierto, vamos. Y si no, pues mañana vamos. Entonces aprovechando que de todos modos hoy me llega lo que me hace falta y ya pues a lo mejor mañana podemos estar haciendo las invitaciones. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, vámonos. Oh my God, estas. Miren, cada vez me veo más estas ojeras. Ahí, chicos. Yo nunca he sufrido de ojeras. Esto es más que todo. Bueno, muchas personas me dicen que también la enfermedad incluye, influye en muchas cosas. Mi enfermedad, lo de las tiroides, porque leí comentarios que me decían que las uñas a lo mejor no me duraban por esa razón. Entonces puede ser que sea verdad, ¿saben? Como que cualquier enfermedad puede deteriorar a cualquier persona, ¿me entiendes? Entonces algo que no sea pues normal, sobre todo lo del problema de las tiroides que, imagínense, es un órgano. No, literalmente sin ella pues no funcionamos. Entonces, nada. Yo creo que también tengo más por eso y también desde que yo me hice los ojos, para las personas que no saben, yo tengo lo que es el pliegue, lo que... Así como cuando las personas adultas se hacen lo de los ojos, se quitan un poquito de piel, grasa, eso. Eso fue lo que yo me hice. Después de eso, a mí las ojeras me empezaron a salir porque, como les digo, yo no sufría de ojeras. Jamás he sufrido de ojeras. Pero bueno, déjenme hacerme esto para irnos y ya pues en el carro podemos ponernos a platicar, a conversar. Bueno, ya nos vamos de acá. Le acabo de escribir a mi vecina porque le quiero dar todo lo que tengo aquí de maquillaje. Ya ven que ella lleva para Colombia. Creo que ella me dijo que se llama Las Palmas, corríjame si estoy equivocada, donde hay muchos como niños necesitados. Entonces ella va y los dona a las personas que pues lo necesitan. Así que, nada, quiero darle todo eso porque solamente lo acumulo y ya antes pues hacía mucho como sorteos y así es como se iba. A mí que me den pues skin care. Ya saben que eso sí me gusta. Me estoy echando crema, chicos. El agua aquí es malísimo. Una de las... ¡Ay! Tengo que echar gas. Una de las cosas que me dijeron la persona que me hizo el facial, ella me dijo que... Porque yo le dije, yo era una persona que a mí no se me hacían muchos puntos negros ni nada. Y yo siento que me vine o bueno, también la edad, yo no sé. Como que se me acumulan más puntos negros de lo normal. Entonces ella me dice que todo tiene que ver también con el clima, con el agua de aquí. Y bueno, estar tocando hacia la cara. Yo no me toco así demasiado la cara, pero a veces uno ni se da cuenta, venden. Pero eso no es bueno tocarse la cara. Y eso lo sé de mi abuela. Ella jamás se toca la cara. Cuidado y no me mancho. Tengo mi cafecito acá. Tengo que tener cuidado y no me mancho. Porque ya ven cómo es cuando uso ropa blanca. Pero bueno, chicos, vamos a ir a la finca por esa zona. Entonces me traje todo. Me traje snag, les dije, traje mi gelatina, mi cheetos, mi chips. Para pues no estar muriéndome de hambre. ¡Ay! Mi banana bread. Mi banana bread. No me digas que no me traje mi banana bread. Yo en mi mente pensé que lo había traído. Ay, déjenme bajando, chicos. A buscar el banana bread. Chicos, pregúnteme a dónde se fue mi banana bread. No tengo ni la más remota idea. No lo encontré en la casa. Yo sé que yo me lo traje. No lo veo aquí. Así que me traje otro pedazo. ¿Qué más? Déjenme revisar. No me acuerdo si... Tranqué la casa. Ay, Dios mío. Uno se quiere ir temprano. Y entonces uno se le olvida esto, se le olvida lo otro. Y no me acaban. Bueno, vámonos ahora sí. Ya tengo todo listo. Ahora sí a darle. Porque es una hora y 22 minutos para la finca. Normalmente es como una hora y dos. Entonces son como 20 minuticos más. Así que bueno, vámonos. Chicos, ¿por qué cuando uno anda apurado todo le pasa? Todo se le olvida. Todo esto. Oh my God. Menos mal que todavía estoy por acá cerca. Voy a echar gas primero y me voy a devolver a la casa. Porque justamente dije mi medicina. Y no me lo traje. Y necesito por lo menos tomarme aunque sea el del corazón. Porque me estoy tomando el café, ¿saben? Ay, Dios mío. Voy a echar gas aquí primero en 7-Eleven. Y ya luego me devuelvo. ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios mío. Menos mal. Menos mal que me tengo que enfocar en esto. Y bueno, está bien porque ahora dice una hora y media. Porque como es temprano, siempre hay más tráfico. Entonces, nada. X. ¿Qué más? Pero bueno, déjeme. Ay, este carro se metió. Ok. Bueno, voy a esperar acá. Porque miren que está lleno la gasolinera. A esta hora. Es que a esta hora siempre hay tráfico. Entonces, está bien. Me devuelvo. Busco la medicina. Y vuelvo. Y me voy para allá. Pero bueno, a esperar acá para poder echar gas. Me gusta más cuando hay mucha gente. No me gusta como tal venir a las gasolineras. Eso es algo muy personal. No sé. Me da miedo. No me gusta mucho como el tipo de persona que normalmente viene a comprar en las gasolineras. Entonces, me gusta cuando pues hay gente. Así que me siento más cómoda pues cuando hay gente. Si no, ando como con miedo. Hay unos que me relajan un poquito más. Como guagua, racetrack y así. Pero bueno, déjenme echar gas. Acabo de dar cuenta, chicos. Miren. No sé si se ve acá. En persona no se ve. Como que así yo no me veo. Tengo una mancha. Ay, Dios mío. Pero esta mancha ha estado ahí. Porque una vez me pasó. Yo me lo vi. Yo dije, oh my God. ¿Qué será eso? Y yo dije, ah. Lo voy a meter a lavar. Y todavía se quedó ahí la mancha. No sé por qué. Y bueno, así me la voy a poner, chicos. Tan bonita que está. Si no, me voy a ir a comprar otra en Target. Porque estas son de Target y me gustan muchísimo. La calidad es buenísima. Ya va. Déjenme quitar esto. Listo. Bueno, me voy a devolver a la casa porque necesito buscar mi medicina. Todavía me faltan 26 minutos, chicos. Pero me tengo que parar. Usar el baño. Le estoy dando mucha información, pero yo todas las mañanas uso el baño después del café. Así que necesito. Voy a pararme ahí en esa gasolinera. Oh my goodness. Ay, ay, ay. Sí, me tengo que parar, a juro. A juro sí porque sí. No llego todavía. Ya, ya, ya. Llegamos. El lugar se llama William's Floor and Decor. Vamos a ver qué encontramos. Ojalá. Uh, yo creo que no están. No. Déjenme ver. Aquí hay un carro. Déjenme ver qué dice en el aviso. Porque hay como una noticia. Sí, está abierto. Es solamente el horario. Vamos a entrar. Bueno, voy a ver. Ella está buscando el papel. Pero según que eso que están acá, esta marca, no han recibido nada, nada, nada de esta marca. O sea, no les llega mercancía. Entonces ella me va a mostrar a ver qué otro tiene. Me va a llevar este, chicos. A ver qué tal. Y a ponerlo en la casa. Ahí está. Ese fue el que escogí. Es el que más o menos tienen. Y si pueden ver, el de Floor and Decor es un poquito más claro. Y los de allá más claro. Vamos a ver. No me molesta, la verdad. Para nada ese de abajo. Lo que voy a hacer ahorita es llamar a Peter. Y ver qué tan lejos queda de aquí. Y de ahí me voy para la casa. Para la casa nueva. A ver qué tal. Y bueno, también hablé con Yami a ver si iba a estar. Entonces pues ella me avisa cuando esté ya en casa. Porque como tiene a Mali y tiene Summer Camp, entonces la lleva para allá. Pero desde me llamo a Peter. Ya llegué acá. Miren, ese es el carro de Peter y el T-Mobile. Voy a llevarle la muestra para ver qué le parece. Y de aquí nos vamos a la casa. La casa de la finca. No lo hemos visto pintada ni nada. Lo hemos visto porque obviamente ya mi suegro nos manda videos, fotos. Pero como tal no la hemos visto en persona. O bueno, yo no la hemos visto en persona. La voy a ver yo. Él todavía no lo va a ver. Si no hasta el domingo. Pues ya saben que el domingo es el día del padre. Pero bueno, déjenme que me bajo rapidito. Es un poco oscuro, ¿verdad? Me gusta este. ¿Cuál es este? El que te dijiste que es muy rojo. Me gusta este. Porque este está muy rojo. Este es demasiado rojo. Este es un poco oscuro. Este es demasiado oscuro. Parece una casa vieja. Bueno, voy camino a casa. Pero acá a la casa de la finca. Voy a ir a ver cómo se ve el piso. Honestamente, me gusta bastante el que escogimos hoy. Sí se ve oscuro un poquito. Pero en la luz no se ve oscuro. Saben que la casa es súper bright. O sea, súper iluminada. Entonces, yo creo que se va a ver bien. La verdad, me gusta más ese que los otros que tenemos. Porque el que elegimos en Florida. Tiene como un toque rosado. Pero es más claro. Entonces, eso fue lo que me dijo. Viste, ah, yo pensé que tú querías más claro. Y sí me gusta más claro. Pero si no hay, no hay nada que podamos hacer. Porque tampoco lo queremos extremadamente claro. Entonces, pues nada. Vamos a ver. Voy a ir a la casa. A ver cómo se ve ahí. Nos van a dar el presupuesto. Ya llamé a la señora para decirle. Porque ese es un deluxe. Es mucho más costoso que el otro. Entonces, pues vamos a ver. Si voy a otro lado. Que vendan piso. Vamos a ver qué pasa. Llega la casa, chicos. Déjenme abrir acá. Wow, nadie está trabajando el día de hoy. Pero bueno, déjenme abrir acá. Wow, chicos. Miren qué linda. Ya está pintada. Vamos a ver. Oh my God. Ya está pintado, chicos. Y sí. Es negro con blanco. Y tiene pues la madera. Que es como el accent. Como que le da un toque, pues. Y el blanco que elegimos es extra white. Creo que ahí están los fotos. Ahorita les voy a decir. Si no me equivoco es extra white. O super white. Algo así. Pero que es el blanco que ellos normalmente utilizan afuera. Qué belleza. No podemos esperar a que pinten la... Bueno, como cuando yo hice lo de las besas y eso. Le ponen como un... Sí, un stain. Y todo esto va a ser de madera. No podemos esperar tampoco. Qué belleza. Qué lindo. No lo puedo creer. Y esto que está acá. Se va a mandar a arreglar. Miren, no se abre, ¿ven? Y no nos gusta cómo se ve eso. Eso se ve horrible. Ahí, lo hice normalísimo. Miren, la pintura es. Ya lo voy a decir. Exterior. Es de Sherry William. Bueno, denle un cacho de ustedes ahí. Si es que quieren saber. Porque como tal no dice el nombre, ¿verdad? No. Solamente está como el código. Y ya, flat. Sí, no, no, no. No está el nombre como tal. Pero... Ah, sí. Extra white. Ese fue el color que elegimos. Extra white. Por acá. Wow. Bueno, vamos a entrar. De lo que se está perdiendo Peter, ¿ah? No puede ver todavía la casa. ¡Oh! ¡Ay! Qué belleza, chicos. OMG. OMG. Qué lindo. Y sí, es blanco. Wow. Aquí adentro escogimos Snowbound de Sherry William. Que yo al final estaba como dudosa. Porque yo, oh my God. Se veía como muy grisáceo en el papel. Pero no, nada que ver. Está perfecto. Wow. Lo que estoy viendo es ver si el techo y la casa tienen un diferente color. Y sí, ahorita que lo veo, sí. Porque se supone que el techo tiene que ser blanco. Más blanco. Y la casa no. O sea, la casa debería ser de otro color. Eso era lo que estábamos buscando. Está súper lindo. Es blanco. Bueno, es blanco, pero tiene como un toquecito. Algo. Yo lo quería un poquito más como... Cremita que así es como es el de Benjamin Moore. El Dove White. O White Dove. Era así. Pero Peter no le gusta tanto que tenga un color más cremita. Porque dice que pareciera que la gente fumara. Y la casa estuviese manchada. Pero este está perfecto. Sí, sí, es diferente el techo. Es blanco. Vamos a ver si lo pueden ver aquí bien. No sé si pueden ustedes notar la diferencia de color. Es un blanco, pero tiene un tin de algo. Eso es lo que queríamos. Eso es lo que estábamos buscando. ¿Ven? Déjenme decirles que escoger blanco es lo más difícil del mundo, chicos. Honestamente. Es más difícil que cualquier otro color. Porque hay tanta variedad. Hay tantos subtonos en los blancos. Que... Wow. Oh, my goodness. I love it. Tienen que poner rodapié. Pero eso lo ponen después del piso. Por eso dejan como el espacio ahí, ¿saben? Miren acá. Oh, my God. Qué belleza. Y el color es medio satinado. Cosa que me gusta. Porque cuando a mí me dijeron que era satinado. No entiendo por qué pintan los baseboards y los tiran aquí afuera. ¿Eh? En serio. Oh, my God. Sí, ¿ven? Sí pueden notar como la diferencia de ese color. Love it. Love it, love it, love it, love it. Oh, my God. Qué divino. ¡Pusieron las puertas! Oh, my God. Ni me había dado cuenta, chicos. A ver. Oh, my God. Y también las pintaron. Porque las puertas no estaban pintadas. Ni cuenta me había dado. Las puertas son blancas, blancas. Seguramente es también como ese extra way. Lo que le decía. Para mí yo quería la casa que fuera mate. Cuando ella me dijo, no, nosotros no pintamos las casas adentro mate, sino satinado, etcétera, etcétera. Y yo dije, no, no quiero. No quiero satinado porque el satinado es muy brilloso. Entonces ella me dice, no, el que nosotros utilizamos no es. Y definitivamente no lo es, chicos. No es brilloso como yo me lo imaginaba. Entonces no sé si es que yo usan satinado o usan el que se llama eggshell. Así que el eggshell, ya ven que la cáscara del huevo es un poco brillosa y en la misma es mate. No sé si ahora me usaba eso, pero ya lo tenemos puertas. No puede ser. Déjenme mostrarles bien las puertas. Aquí está la puerrata. No la quiero cerrar completa porque por la pintura. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, miren! El del closet también está listo. No lo puedo creer. ¡Wow! Ojalá y estos no manchen las paredes. Miren, el de los closet también. Ya están listas. Ya están listos. ¡Wow, wow, wow! No lo puedo creer. ¡Qué increíble! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh, vamos a ver! Miren, alguien me preguntó que si nosotros no teníamos closet porque que nunca lo muestro. Nosotros tenemos closet. Está acá, miren. Este es nuestro closet. Este que está acá es nuestro closet. Esta es la puerta de... ¡Oh! ¡Raro! ¡Ah, esta es la puerta del pantry! La puerta del pantry. Pero sí, nosotros tenemos closet. Así que ahí está. ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Me encanta! ¡Uh! Me parece que es un poquito muy oscuro, chicos. Tengo que mover la posición, pero... Sí, me parece que es muy oscuro. Incluso aquel se ve un poquito oscuro. Un poquito, pero es más claro. Ya, me parece muy oscuro. Déjenme mover la posición para ver. Esto es demasiado complicado. Les juro que no puedo. ¡Uh! ¡No puedo! Este es el que... Es súper famoso. Este es el que tenía Yami en su casa. Y el que ella usaba mucho. Pero ya ese no, definitivamente. Miren qué oscuro. Estos son más claritos. ¿Ves? Y este... Y este... ¡Ay, Dios mío! Qué complicado, la verdad. Este... Es que este tiene como blanco. Esos son los que... No quiero que tenga como... ¿Sabes? Un whitewash, le llaman. Sino, este... Pero ni sabemos de dónde es este. Déjenme llamar a Peter a ver... ¿Cuál es su opinión? Chicos, no sé qué hacer. Yo creo que el que más me gusta es este. El que no tiene nombre. Sí. Yo creo que sí es el que más me gusta. Honestamente. De todos. No sé. Voy a traer a Yami para que venga a ver... También a ver qué piensa ella. ¡Qué calor! Tengo el aire a todo lo que da, chicos. ¡Wow! Es más, déjenme, me agarro el pelo. Voy a ir a donde Yami, donde mi suegro. Y le voy a decir que vengamos. Disculpen el aire. Le voy a decir que vengamos para que ella pueda verlo. ¡Wow! Esto es demasiado complicado, chicos. Porque... Sí, es complicado. Bueno, voy a ir a donde mi suegro. Le voy a llamar a Yami. ¡Oh, Dios mío! Aquí la grama, el pasto. Bueno, como ustedes le llamen. Nosotros le llamamos grama. Está a todo lo que da. Las vacas estuviesen... ¡Felices! Literalmente acá. Comiendo pasto. Pero no se puede tener las vacas acá. Ok. Vamos para allá. Estamos acá. Vinimos a buscar a... Mali en el summer camp. Ya viene Mali. Miren quién está aquí. ¡Hola, Mali! ¡Hola! Vamos a ir a ver más pisos con Mali y con Yami. Estamos aquí en Lowe's. Vine con Yami a ver si encontramos otro tipo de piso. Vamos a montar a Mali en un carrito ahorita. Pero sí, venimos para acá. Creo que vimos el correcto. Espero que sí sea. Me compré la caja completa, chicos, porque esa es la mejor manera de ver cómo se ve en casa con más. Porque con un poquitico es muy difícil. Entonces, vamos a ver. Bueno, ya agarramos ese piso. Vamos a ver qué tal está, como les digo. Estoy manejando el carro de Yami porque necesito ir rapidito a donde el builder, el que está haciendo la casa. Porque es la señora que no se acuerda de qué color elegimos para lo del gabinete del baño. Entonces, quiero aprovechar a ir. Son las 4 y queda 45 minutos. Así que no, voy para allá, chicos. Porque hay que hacerlo rápido porque si mientras más esperamos, más tiempo va a durar para que llegue todo. Más tiempo va a durar para que nos mudemos. Así que voy rapidito. Tuve que dejar allá a mi amable acá. Mi suegro viene porque ellos tienen que comprar algo en Home Depot. Entonces, se van a ir con ellos y pues yo me voy para la casa. Porque queda justamente cerca de la casa. Esto queda como 40 y algo minutos. Entonces, nada. Las dejé allá. Y pues de luego nos vemos pues en casa. Llegué justo a tiempo, chicos. 4 y 50 y cierran a las 5. Así que me voy a bajar rapidito. Bueno, andamos de nuevo acá. Voy a bajar el... ¿Cómo se llama? Esto del piso. Fui para allá, chicos. Menos mal y fui porque estuve cambiando. Este me echó. Estuve cambiando lo que quiero para la isla. El color que quiero para la isla. Y yo creo que al final... Ay, creo que me está llamando. A my love. Y que al final creo que voy a poner los baños todos, todos, todos blancos. Ya lo puse, chicos. Yo no sé por qué esto es tan complicado. Es que aquí esto se ve más como gris. Por alguna razón. Yo creo que ustedes lo pueden anotar. Ay, Dios mío. Bueno. Peter ya va a llegar. Vamos a ver es que... ¿Qué piensa él? ¿Qué opina? Ya Peter está viendo la casa. Acaba de llegar. Ahí lo pueden ver. Pero miren, les quería mostrar que acá pueden ver más como la diferencia de tonos. Aquí lo ven como gris, pero no es como gris. Es súper lindo el color. No es de verdad como lo ven en cámara que se ve gris. No. Se ve bellísimo. Es como tiene un subtono de algo. Bello. Oh, tú puedes ver aquí también. Ya. Yo te dije. Ahí ven, lo pueden ver en el techo. Es como... No sé cómo explicarle el color, pero está bello, ¿verdad, baby? Pero no sé qué voy a hacer con la... Ese no me gustó. Miren, chicos, no había venido aquí atrás. Y miren, ellos pintan... Ah, no. Sí les dije, ¿verdad? Que pintaron esto y lo tiraron aquí afuera. O sea, ¿cómo puede ser ese posible? Guau. Pero miren, ese es el screen que va aquí. Y bueno, ahí quito esto, esto, miren. Pero, ya. Estamos esperando a Yami, a mi suegro. Ay, miren, allá viene. Para que ella vea el piso. Pero no, no me gusta. No me gustó para nada. Pero bueno, ahí viene. Vamos a pintar. Hola. Hola, vamos a pintar. Let's paint. Come on. Yeah. Voy a pintar con Mali. Show my friends. Okay. I'm gonna draw a person. Okay. This is brown. Okay. This is brown. It's so close to be black. It's black or brown? It's brown. Mali les va a mostrar lo que ha dibujado. Lo que ha pintado. A ver. You did that? Yeah. Oh my God. Miren lo que ha pintado. A la sirenita. Wow. Llegamos a casa. Manejamos por separado. Y miren, me acordé que tenía otro siempo. Me acordé que tenía otro siempo. No, este no, baby. Yo tenía muchos. Lo que pasa es que yo los tiré. Pero me acuerdo que guardé este porque esta es otra opción que me gusta. Porque me gusta que tire un poquito, aunque sea amarillo. No que sea súper amarillo, pero que tire un poquito. Y esta es una marca que es famosa. Es Cortex. Es lo que dice Yami. Es mejor comprar como una caja. Y si no es el color, obviamente devolverlo. Pero cuando tú tienes una caja, tú tienes como bastante. Entonces tú puedes ver mejor que cuando tienes una pruebita así. Pero este me gusta, baby. Que es lo que siempre las personas dicen. O sea, tú ves aquí que... Y dices, oh my God, me gusta. Pero cuando lo pones en tu casa, puede ser que en tu casa no se vea así. Entonces pues nada, chicos. Voy a seguir buscando. Mañana voy a seguir buscando. Voy a ver si busco unos un poquito más claritos. Porque en la casa, por alguna razón, los pisos se ven como un poquito más oscuros de lo que es. Entonces voy a buscar. Ahora no me puedo concentrar en hacer lo de las invitaciones, esto y lo otro. Porque hasta que no encuentre un piso, no voy a estar tranquila. Supónganse que nos gusta este como se ve. Esto hay que ordenarlo en línea. Y no se sabe cuándo, total, ¿saben? En cambio, si uno encuentra en la tienda, tú lo compras y ya lo tienes ahí, ¿entiendes? Entonces, no. Eso es demasiado estresante. Es demasiado estresante porque, obviamente, uno no es que puede elegir cualquiera. Uno quiere elegir algo que a uno le guste. Más que uno va a vivir ahí forever. Entonces, nada, vamos a ver qué pasa. Obviamente, ustedes me van a acompañar. Mañana tengo que buscar las invitaciones. Pero como les digo, no me puedo concentrar. Voy a tener que ir a la casa otra vez. A lo mejor mañana me ponga a buscar pisos, no sé qué. Buscar samples a comprar. Y ya puede ser que el jueves me dé ese viaje para allá otra vez. Para poder ver cómo se ven todos estos pisos. Así que, sí, señores. Me voy a pasar ya entonces a despedir de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por el apoyo. Me voy a echar un baño. Lo necesito. Lo amerito. Así que les mando un besote. Y a donde quiero que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. 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 Bye.